Mirad, Capcom va a tener jugable un juego que aún no ha anunciado, ¿vale? Un juego que no se sabe cuál es, en el Jamfesta 2020. Mi predicción es que va a ser un juego de móviles que a nadie le interesa, predicción realista, y la expectativa que tiene la gente es que va a ser el Resident Evil 3 Remake, o sea, el de Nemesis básicamente, que desde hace varios meses, diría, hay un run-run de que están trabajando en él, que está muy avanzado, que se ha llegado en 2020, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi deseo sería que fuera un juego de lucha, Dark Stalkers, Street Fighter, lo que sea, pero obviamente no va a ser un Street Fighter, porque el Champion Edition sale en 2020, no va a ser un Dark Stalkers por la puta cara, y no va a ser otro juego de lucha, porque no tiene ninguno en desarrollo. Un Marvel 4 no va a ser, es decir, va a ser algo, si está jugable, si está jugable el juego, no puede ser, ¿sabes? Nada muy brillante, porque no sería jugable si no, o sea, tiene que estar muy avanzado. Igual es un Remaster, igual es un Death Rising Remaster, ¿sabes? O algo así, con todos los juegos en el mismo pack, o cualquier cosa. Ojalá fuera un Dark Stalkers, ¿vale? Pero lo realista es pensar que va a ser un juego de móviles, es lo más realista, o de tablets, y lo que está rumoreándose, pues Resident Evil 3 Nemesis. ¿Creéis que va a ser el Nemesis? Yo no lo creo, la verdad. O sea, me cuesta mucho creer que vaya a hacer un Resident Evil 3 Nemesis, o sea, hacerlo lo van a hacer seguro, pero que esté jugable ya, no lo veo ni de puta coña. Por mucho que salga en 2020, o sea, no lo veo, no lo veo para nada. Pero bueno, en fin, la compañía tendrá cuatro juegos jugables, ¿vale? Cuatro juegos, y los dos que están anunciados de momento son Monster Hunter World Iceborne, que ya salió hace meses, y el Mega Man Zero Legacy Collection, ¿vale? Que si no recuerdo mal, aún no ha salido, pero está a punto de caramelo, ¿de acuerdo? Pero bueno, faltarían dos por confirmar, y al menos uno de ellos va a ser algo no anunciado y jugable. ¿Febrero o Mega Man? Pues, uno cuando, un par de meses, si lo tenemos aquí ya, bueno, aquí no, en España creo que no llega en físico entero, bueno, de esto lo haremos ahora, ¿vale? Ojo a esto, ¿de acuerdo? Por seguir con Capcom, porque nos dan una de cal y otra de arena, es decir, pueden hacer una cosa muy bien, este año, por ejemplo, han hecho Resident Evil 2 Remix, que es la polla, Devil May Cry 5, que es la puta polla, o sea, ha empezado el año, vamos, de la hostia, ¿vale? Pero, además de hacer cosas buenas, hacen cosas que son una puta mierda, como son estas de aquí, ¿vale? El 20 de febrero sale, en Nintendo Switch, Devil May Cry 3 Special Edition, ¿vale? Que es básicamente un port de un juego de la Play 2, hasta aquí todo correcto. El juego es cojonudo, ¿vale? El juego es cojonudo, sin ningún tipo de duda. Es un Devil May Cry brillante, me lo pasé de eso este mismo año, en Enero, los rejugantes del 5, y me encantó rejugar el DMC3, me parece la bomba. Pero, en Switch, estos HD Remaster de Devil May Cry han salido cada uno por separado, o sea, primero el primero, valga la abundancia, luego el segundo, y luego el tercero, cada uno a 20 pavos, si no recuerdo mal. O sea, en total, si te quieres comprar los 3 en digital, son 60 pavos. El HD Collection, el pack, está en Play 3, en 360, en Play 4, y creo que en Xbox One también. No sé si en PC, no sé si en PC, pero están en las últimas consolas de Sony y de Microsoft, a unos 30 pavos, básicamente. O sea, te puedes comprar el pack de los 3 en una Play 4 por 30 pavos. ¿Está en PC? Pues en PC también, ¿vale? Es que no lo tengo controlado porque no he jugado a este juego en PC. Pero eso, en Switch, sin embargo, cada uno por separado. Y dirás, bueno, Kite, entonces imagino que Capcom eventualmente sacará un pack con todos juntillos, ¿sabes? Con todos juntos, para que la gente lo pueda comprar en Switch también, ¿no? En plan, yo qué sé. La gente que no quería esperarse lo que sea, por 30 pavos, los 3 juntos, o por 40 pavos. No. Capcom ha hecho lo siguiente, ¿vale? Va a sacar este, como digo, el 20 de febrero, que ya me dirás tú, ¿por qué coño espacian tanto los de Game of the Cry, que son ports de PlayStation 2? En la Switch. No sé por qué lógica tiene esto. Pero, en fin, 20 dólares, ¿de acuerdo? Y, como pone aquí, pues, básicamente son ports de 360 Play 3. O sea, es que ya está. No tienen más misterio que este. Ni siquiera tienen cosas originales, en plan, mira, hacemos un port de Devil May Cry 3, pero puedes controlar a Mario. Por decir una locura, ¿vale? Por ejemplo, nada, tal cual estaban en la Play 2, están en la Switch ahora mismo. Y aquí viene la risa, ¿vale? Las risas de Capcom. Devil May Cry triple pack para Switch se lanzará el mismo día que sale el 3, ¿vale? En Japón, ¿vale? ¿Cuál es la broma? ¿Cuál es la broma de Capcom? Pues que incluye Devil May Cry 1 en la tarjeta, pero el 2 y el 3 salen en formato digital. O sea, un código. Creo que Capcom, esta generación, es la peor desarrolladora de todas las que hay, con diferencia, para Switch. O sea, es la peor, la peor que hay con diferencia. O sea, en Switch, en particular, no han hecho nada, creo que, igual me equivoco con algún port, con algún pack, quiero decir, ¿eh? Pero creo que en ningún pack de juegos de Capcom de la Switch, quitando el de beaten ups, que son juegos del MAME que ocupan un Mega cada uno, sería flipante. Sería flipante que cuatro runes del MAME, o sea, de arcades, de la CPS2, no estuvieran en un cartucho. Sería ridículo. Todos los demás packs de Finish Great, los de Resident Evil, los Mega Man Legacy. O sea, el Mega Man Legacy Collection incluye los Mega Man de 1 a 4 y de 5 a 8, creo recordar que era, ¿vale? Que son juegos de NES. O sea, son juegos que te entran en un disquete de 3 y medio. Los 8. O sea, sin ningún problema. Pues, en la caja, es que esto me parece flipante, ¿eh? Mega Man, Mega Man Legacy Collection. El 10-2 tampoco está en solo cartucho. En Japón está. En Japón, la versión... Bueno, en Japón y en Asia en general, el Final Fantasy X y 10-2 están los dos en el cartucho. En Europa no, ¿vale? Pero por lo menos una de las versiones... Es una cutrez, que a Europa llegue sin ello, pero una de las versiones sí que está, mira. Este caso, ¿vale? Mega Man Legacy Collection 1 y 2, ¿vale? Hay que descargarse cosas. ¿Por qué? Pues porque Capcom es Capcom. ¿Y qué incluye el Legacy Collection? Una tarjeta con el Mega Man Legacy Collection 1 y un código de descarga de Mega Man Legacy Collection 2. ¿Por qué? Son juegos de NES. O sea, entran... Es que ningún cartucho. Entran en un USB de un giga. O sea... Pero es que... ¿De un giga? ¿Qué cojones de un giga? Entran en un CD 100 veces. Son rugs de NES. O sea que... Aunque les pongan luego fondos y les pongan una galería o un módulo que sea extra, lo que son los juegos de sí mismos son rugs de NES. O sea, no tienen nada más. Y luego, aparte de esto, está el hecho de que cada país o cada continente tiene sus propias... versiones, por así llamarlo. En Japón, Onimusa está en físico, ¿vale? En Occidente no sale en físico Onimusa. El primero Onimusa, que es un juego bastante potente. En España... Bueno, en España. Fuera de Japón no está en físico, ¿vale? El Okami tampoco. El Okami, hasta donde yo soy, solamente está en físico en Japón. No está ni en Estados Unidos ni en Europa, ¿vale? Y así con todos. El Capcom Belt Collection, el de los beaten ups, creo que a España ni siquiera ha llegado. Igual me equivoco. Corrígame, Luis, que tú estás puesto en este tema. Creo que ni siquiera ha llegado este juego en físico a España. Creo que solamente está en Japón y creo que en Estados Unidos, creo, ¿eh? Ahora no tengo todo control porque sacan muchos, ¿vale? El Finish Right no ha llegado a España, ¿vale? En este caso, no sale de Japón. Y en Japón está en físico y creo que trae castellano como entre los idiomas. O por lo menos inglés. Porque esto lo viene en su momento. O sea, los Finish Right si lo compras en Japón, lo puedes jugar en tu... en tu consola. Que es como... ¿What? O sea, no tiene ningún puto sentido. Menos mal que la Switch es Rekion Free. O sea, que es como la Play 3 o la Play 4, que puedes comprar un juego de cualquier país y lo pones y lo juegas, ¿sabes? Que no hay Rekion Lock. Menos mal. O sea, si no, imagínate. Porque sería bastante, bastante hilarante. Y en fin, el asunto es este, ¿vale? El pack sale por 4.990 yen que no sé cuánto es en pasta, ¿verdad? Creo que son como 60 pavos o 50 y pico pavos. Son 41 pavos, ¿vale? O sea, comprarte los tres en físico en Japón sale más rentable que comprarlos en digital por separado. Entiendo que al hacer un pack tienen que hacerlo así para que sea interesante la compra. Pero, pero en fin. El HD Collection de Play 4 que se basura en PC en Play 3 y 360 lleva años ahí, ¿vale? Años ahí. ¿Y Capcom siempre hace esto, tío? Con Resident Evil hicieron lo mismo. No sé si eran los Revelations. A ver. Resident Evil Revelations. Revelations. Creo que estaba solamente el primero en disco. Perdón, en cartucho. Mira, incluye en la tarjeta el Resident Evil Revelations y el segundo en un... en un... en un... coño, en un código, básicamente. Y con Capcom siempre pasa esto. No son capaces de hacer una cosa bien, tío. Luego en la Wii sacaron juegazos de la hostia. Exclusivos de la Wii, de hecho. El Zakan Wiki, por ejemplo, que lo tengo por aquí a mano. Es un... puto juegazo. Está por aquí a mano. A ver, que lo estuve mirando antes, de hecho. En plan, madre mía, cuando Capcom molaba. ¿Os acordáis cuando Capcom molaba? Pues básicamente hacían esto, ¿vale? Hacían esto de aquí. Te hacían un Zakan Wiki, que es un juegazo de la hostia, que no sé si vendería bien o mal, la verdad, no tengo ni puta idea. Imagino que no vendería de la hostia, pero cojones, o sea, tienes... tienes una compañía gordísima como es Capcom y no te molestas en sacar los juegos en la consola que vende. Porque la Switch vende de cojones. La Switch vende un huevo, o sea, no es una consola que haya fracasado en plan... La Switch vende y aún así no saca las cosas, tío. Este juego es la polla, ¿vale? Un remaster de esto para la Switch sería increíble, sería brutalísimo. Y si hicieron una IP nueva ya ni te cuento. Pero en fin, no sé, el Monster Hunter que también salió como parcial en ambos sistemas, es una cosa muy rara, muy turia, tío. No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Es como el DuckTales en su momento, que salió un físico, ese sí salió un físico, pero ahora mismo no lo puedes conseguir porque se descatalogó y eso ya complica bastante la cosa. De hecho, el DuckTales lo comentamos por Twitter en su momento. En el momento en el que anunciaron que iban a retirarlo de la historia digital, las unidades físicas del juego inflaron de precio para arriba que no os podéis ni imaginar, en plan, pasaron de 15 euros a 70. En eBay, en Wallapop, en Amazon incluso. No sé. Y esto de cara al futuro va a ser una puta mierda. O sea, si no puedes poner el cartucho y jugarlo, cuando no hay una historia digital de la Switch, ¿qué haces? Te comes el papel, o sea, es que no sé. Para eso no lo saques en físico. Para eso no lo saques, para sacarlo a medias, ¿no? O véndeme la carátula por 5 euros, en plan, no sé, me das el PDF por 5 euros y me lo descargo y lo imprimo en mi casa y lo tengo yo ahí de decoración. ¿Para esto? Es que no tiene ningún sentido. Es putamente absurdo, tío. Y cuando vi esto me quedé en plan, ya pues, es lo de siempre. O sea, lo de puto siempre. No hacen una cosa bien, tío. Son unos putos inútiles. En la pasaje reciente me pasó bastante, o sea, hubo juegos en la generación pasada que llegaron a España solo en digital y en Japón estaban en físico, como el Okami de la Play 3, el Strider... Sí, el Okami de la Play 3 creo que a España no llegó. Creo que llegó el de la Wii, si no recuerdo mal, el primero Okami. El Strider de la Play 3 está en físico en Japón, en Europa no salió. La secuela de los planes... Bueno, secuela. El spin-off de los planes se ha llamado X-Troopers, creo que era. Tampoco ya sale de Japón nunca. Así, en general. No es que no salían digital aquí, es que no salió. Y así hubo unos cuantos más, tío. Capcom no le ha hecho nada mal esta gem. El problema es ese, Vargas, que si hicieran todo mal, pues mira, no pasa nada. O sea, no pasa nada. A ver, te acostumbras, ¿sabes? A lo que está mal hecho te acostumbras, porque te acostumbras a no esperar nada de ellos. Pero cuando son capaces de hacer un Monster Hunter World, de hacer un Resident Evil 7, un Resident Evil 2 Remake, un Devil May Cry 5, y hacer cosas que son brutales, o sea, son juegos cojonudos. No diré que están en su nueva etapa de oro, porque creo que la última etapa gorda que tuvo Capcom, personalmente, fue la de... el arranque de 360, cuando sacaron Death Rising, Lost Planner, y todo eso, que fue una cosa bárbara. Street Fighter 4 incluso. Y porque Street Fighter 5 es de Capcom también, y el eco del lanzamiento que tuvo el juego aún resuena, y no fue muy bueno, precisamente. O el Marvel Infinite, ¿sabes? Hay cosas que restan, ¿vale? Pero, pero coño, si están en una buena época, ¿por qué no cuidan a Switch? Es que no lo entiendo. O sea, no cuidan a Switch nada. Miento, miento. Hicieron un juego de Jusbandos para acariciarles o algo así, es que no me acuerdo ni cómo se llama. No me acuerdo ni cómo se llama el juego de los Jusbandos, tío, que era como... Eran tíos despelotados que tienes que abrazarles y acariciarles la frente y tocarles los pezones. Es una cosa muy turbia. Que es un juego de móviles que adaptaron para la Switch. Con formato físico, con un pañuelo, con una caja de cartón, con no sé qué, no sé cuánta puta mierda. O sea, ese lo sacaron en físico. Entero, ¿sabes? No sé, tío. Me parece... Me parece ridículo, tío. Lo de Capcom. No sé. Remaster de esto, tío. Un remaster de esto sería la clave, tío. De esto o de algo parecido, tío. En la Wii sacaron cosas muy buenas. No sé, tío. No sé. No sé. No sé.